Recuerdo hace unos años, vi por televisión que había personas que quemaron muchas cosas en Barcelona. Contenedores, papeleras... ¡Qué pena! ¿Cómo quedó alguna zona de Barcelona? No sé por qué lo hacían, no lo entiendo. Contenedores, papeleras... Hubo una votación para decidir si Cataluña se hacía independiente. Creo que hubo bastante lío, pero ¿por qué Cataluña ha de dejar de ser España? No lo entiendo. ¿Qué es la justicia española? La amnistía lo que va a hacer es romper el Estado Democrático de Derecho. Pero no nos equivoquemos, esto no va a quedar aquí, es el principio. Se va a romper nuestro modelo de Estado. Pero aquí está Cataluña, sumo, para decir alto y claro que esto no va a suceder. Que no se va a hacer en nombre de España. No aceptamos la amnistía y todo lo que vendrá posteriormente. Y ahí estaremos, en la calle, para decirlo alto y claro. Los esperamos a todos el 12 de noviembre, a las 12 horas, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Justamente estaremos delante de la Generalitat. Y ahí tenemos que estar diciéndoles alto y claro que no vamos a consentir ninguna de sus fechorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!